Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, te traigo buenas noticias. Hasta ahora solamente ha habido un solo arma que podamos craftear y que sea exótica, que es osteostriga. Bueno de hecho también podemos contar con las escujas si podemos incluirlas. Entonces está muy limitado actualmente el sandbox de armas crafteables exóticas en particular y eso va a cambiar muy pronto. Actualmente de nuevo solo podemos hacer osteostriga pero muy pronto contaremos con otra serie de exóticos crafteables ya confirmado por Bungie. Decidme si tenéis ganas de esto y qué tipo de exóticos querríais crafteables. Por ejemplo imagínate un franqueador exótico crafteable y ya hay que ver la ventaja exótica. Los osteostriga la verdad pega muchísimo ya solo por la ventaja que tiene. El crafteable es un extra. Hace que sea increíble también pero hay que decir que pega mucho por la ventaja exótica. Así que decidme qué exóticos querríais crafteables y ahora pasemos a los detalles y a lo que va a cambiar esto. Toda esta información viene de la entrevista que Destiny Massive Breakdowns le hizo al equipo de desarrollo, a Vivian Pex y a Chris Proctor del equipo de Bungie que desarrolla Destiny 2 y uno de los temas que hablaron como os digo es el de los exóticos crafteables. Pero eso significa que también habrá otro tipo de exóticos que ya no vamos a ver. Ya me diréis que os parece esto entonces. Nos dijo que Alcón de Luna, ya todos conocéis Alcón de Luna, era una prueba para los exóticos con ventajas aleatorias. Actualmente no sé si tenemos mucho más que Alcón de Luna y Historia del Hombre Muerto en cuanto a armas con ventajas aleatorias pero se ve que esto se va a terminar. Nos dijeron como os digo que Alcón de Luna era una prueba para este tipo de exóticos con ventajas aleatorias y bueno para quienes quizás no lo sepáis, Chur cada fin de semana nos trae una ventaja distinta para Alcón de Luna. Originalmente cada vez que completabas la misión obtenías una ventaja distinta y de ese modo pues podías obtener tu versión favorita de este exótico. Pues bien, nos dijeron que el sistema de crafteo de construir armas como por ejemplo de Ostriga básicamente está en manos de los jugadores por completo y eso hace que estos exóticos con ventajas aleatorias ya no sean tan necesarios, se puede decir. Es decir, desde el punto de vista de Bungie lo que dijeron, literal, sus palabras, es que ya no van a hacer más exóticos aleatorios con ventajas aleatorias. En su lugar nos dicen que definitivamente van a hacer más exóticos crafteables, más como Ostriga que podamos craftear y gujas también podemos incluirlas, sí, de nuevo. Así que decidme qué os parece eso. Personalmente creo que los exóticos con ventajas aleatorias también tienen un qué, ¿no? Porque te hace farmear ese exótico, esa arma exótica o ir a ver a Chur cada semana. Es decir, tienen ciertas cosas que les dan valor, lógicamente el hecho de que sean crafteables les da mucho más valor, incluso es mucho mejor para todos, ¿vale? Para no perder el tiempo crafteando, no perder materiales o lo que sea, pero decidme qué os parece el hecho de que no vayan a hacer más con ventajas aleatorias. Yo creo que pueden tener su lugar igual que cuando vas a farmear sectores perdidos y farmeas exóticos hasta que te sale el que buscas o lo que sea. Así que decidme qué opináis. Personalmente estoy contento con que vayan a ver más armas como Ostriga, que podamos craftear. Dios, 10.000 llevo ya. La verdad que no son nada en comparación con otra peña que lleva millones, pero sí, es bastante. Dicho eso, decidme qué os parece esta noticia, decidme qué exóticos querríais craftear, qué os parece el hecho de que no vayan a ver más exóticos con ventajas aleatorias. ¿Y qué tal os ha ido el día? Dejádmelo todo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor fin de semana, suscribíos si no lo estáis, decidle a vuestra madre que la queréis y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro se va a saberlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.